Tarde Maravillosa Un restaurante fantástico que veremos más adelante en la siguiente nota de Caira Quimcaira Los pájaros, las aves Muy cerquita el aeropuerto de Ezeiza Una buena opción también para aquel que está uno o dos días en Buenos Aires Y tiene que partir en horarios tal vez no convencionales Pasar la noche aquí con cocina gourmet Con hotelería de lujo En este Howard Johnson Spa y Resort de Ezeiza A muy poquitos kilómetros de la capital federal Muy cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza Un lugar fantástico En Caira Quimcaira Televisión